En estas últimas semanas hemos estado trabajando en un reto que se ha dividido en dos partes. En la primera nos hemos enfocado un poco en un aspecto macroeconómico y nos han planteado un poco lo siguiente, ¿no? En Inglaterra se encontraba una empresa, GSK, de medicina, y lo teníamos que trasladar a otro país de Europa para que éste pudiera hacer frente al Brexit. Analizamos un montón de indicadores de varios países como puede ser el PIB, el PIB per cápita, la tasa de paro, a ver si tiene déficit superávit comercial, para luego así saber para una empresa tan potente como GSK qué país sería el mejor. Y luego la segunda parte era cómo podemos hacer que nuestra región, Euskadi, sea atractiva para que GSK se instale en nuestra comunidad autónoma. Entonces para ello pasamos a otra parte que es más al nivel de innovación y ahora estábamos trabajando con Innovask, que es la encargada de mejorar el RIS, que es la puntuación que mide cuán innovadora es una región o no. Lo que hemos hecho ha sido informarle a Innovask sobre aquellas variables en las que puede influir para que Euskadi llegue a ser un país mucho más innovador. Siempre seguimos la misma metodología, se nos plantea una pregunta real que se le podría plantear a una empresa perfectamente y entonces una vez hecho eso nosotros tenemos que buscarnos la vida, buscar cómo enfocarlo, qué datos buscar, cómo analizarlos. Lo que consigues es que lo que has aprendido en el reto y todo lo que has aplicado no se te olvida, pues cuando sales al mundo real ya tienes unas claves porque sabes cómo interpretar cada cosa que dicen en la tele o en las noticias. Al final nos estamos enfrentando constantemente a una realidad que después cuando salgamos de esta carrera también nos vamos a tener que enfrentar a ella entonces aprender a cómo enfrentarse, a tener un criterio y pensar por ti mismo es fundamental y al fin y al cabo es la parte más positiva que yo saco de estos retos. Gracias por ver el video.